Oración a la Virgen de Guadalupe para dormir Te invitamos cordialmente a compartir tus peticiones en los comentarios, sea cual sea tu necesidad, preocupación o gratitud. Deja que la Virgen de Guadalupe conozca los deseos de tu corazón. A través de este acto de fe, formamos una comunidad unida en oración, buscando la guía y protección de nuestra Madre durante la noche. Tus palabras crean un vínculo de solidaridad y esperanza, recordándonos que no estamos solos en nuestra búsqueda de paz y consuelo. Santísima Virgen de Guadalupe, estrella brillante que ilumina nuestras noches, me acerco a ti en este momento de tranquilidad, buscando tu amparo y tu guía. En la quietud de esta noche, elevo mi corazón hacia ti, confiando en tu maternal protección y en tu intercesión poderosa ante nuestro Padre Celestial. Madre amorosa, tú que siempre estás atenta a las súplicas de tus hijos, te ruego que envuelvas con tu manto de amor y paz a mi hogar y a todos los que en él habitan. Que bajo tu cuidado, podamos encontrar el descanso que nuestras almas y cuerpos necesitan para renovar nuestras fuerzas y enfrentar con esperanza y alegría un nuevo día. Te suplico, Virgen Santa, que nos protejas de todo peligro y de toda ansiedad que perturbe nuestro descanso. Que tu presencia serena, aleje los temores que a veces se apoderan de nuestro corazón. Confiado en tu maternal intercesión, pido también por aquellos que no tienen un techo donde descansar, por los que sufren en cuerpo y espíritu, para que encuentren en tu Hijo Jesús consuelo y refugio. Madre querida, en tus manos confío mis preocupaciones y mis alegrías, mis esperanzas y mis desafíos. Te ruego que me ayudes a ver con claridad el camino que debo seguir, inspirado siempre por tu amor y tu ejemplo de humildad. Que al despertar, pueda yo también ser portador de tu amor y tu paz a quienes me rodean. Te suplico, Virgen de Guadalupe, que intercedas por nosotros ante tu Hijo, para que nos conceda la gracia de vivir de acuerdo a su voluntad, buscando siempre el bien y la verdad. Que nos ayude a ser instrumentos de su amor en este mundo, llevando luz a donde hay oscuridad, esperanza a donde hay desesperación y consuelo a donde hay dolor. Que esta, y todas las noches, estemos seguros bajo tu manto protector, confiando en que nos cubres con tu amor y nos guías con tu luz. Que tu bendición nos acompañe siempre, y que en la tranquilidad de la noche, podamos sentir tu presencia consoladora, recordándonos que nunca estamos solos, pues tú, nuestra Madre Celestial, estás con nosotros. Con profundo amor y gratitud, me encomiendo a ti, Virgen de Guadalupe, y te suplico que me mantengas siempre cerca de ti y de tu Hijo Jesús. Te ruego, que pueda vivir cada día con la certeza de tu amor y tu protección. Amén.